Yo soy como anti-carrera de partida, te puedo decir, anti-trayectoria, en el sentido de que yo creo que uno va recorriendo la vida, haciendo diferentes recorridos y claro, lo más importante de la vida no es la fotografía en sí, sino que son los caminos mismos, son los que uno va encontrando. Y claro, en Chile mientras estuve, entre los años 79 y 83, sí, la fotografía para mí fue muy importante porque estaba descubriéndola y porque había muchísima gente haciendo cosas y en Chile no existía mucho un ámbito de fotografía y era para mí eso importante. Y al mismo tiempo también había toda una gestión cultural, entonces había ahí como una efervescencia en un país que era realmente dominado por la dictadura. Yo creo que el arte genera conciencia y naturalmente, y efectivamente también creo que el arte debe acercarse más, dejar de ser tan elitista, no me refiero a la fotografía nomás, sino que todo el arte, el arte en un principio, en las sociedades primitivas, el arte es una cosa que hacemos todos, el arte es algo sacro. Y luego el arte se fue transformando en una cosa mucho más despegada o digamos con ciertos valores que son como inaccesibles para una gran cantidad de gente, por decirlo de una manera, y por lo tanto se transformó en una especie como también de caballito de batalla, no sé de qué. Y entonces ahí hay cosas que yo tengo mis sentimientos encontrados, creo que el arte sirve y sobre todo creo que el arte sí debería servir, debería servir. Pero también creo que el arte cumple una función de, digamos, en los individuos y en los grupos y en las colectividades, una función de, ¿cómo se dice?, de epifanía, ¿no?, de despertar, y en ese sentido hay mucha toma de conciencia, claro. O sea, más que una temática, yo creo que las mujeres existimos, ¿no? Y lo que creo es que, aparte de que se nos visibilice y aparte de todas las, digamos, instancias que pueden significar que seamos vistas como personas independientes también, yo creo que más que un tema es una necesidad. Yo creo que hoy día estamos bastante, podemos estar confusos respecto a lo que puede ser la identidad, ¿no? Pero creo que la fotografía contribuye en el fondo a acercarnos más, a entender un poco más quiénes somos, ¿no? O cómo somos, o de dónde venimos y a dónde vamos y en qué nos vamos también, ¿ah? Como decía el poeta Bertoni. Entonces creo que sí, todo contribuye, el arte y la fotografía en tanto que arte contribuye, la fotografía en tanto que también testimonio contribuye a saber quiénes somos, qué es lo que está ocurriendo en tal parte, piensa tú lo que está pasando en Chile en estos momentos, solo lo vemos a través de imágenes, ¿ah? Entonces yo como chilena siento que eso para mí es fundamental, ¿no? Mientras esto sea elitista, como te lo decía antes, vamos a tener que llevarlo a la gente. Lo que es interesante es que de la gente misma salen cosas extraordinarias. Y eso también lo prueba efectivamente el hecho hoy día de que la fotografía está en los teléfonos, está en todas partes, es mucho menos elitista que antes, no necesitas tener un tremendo chorizo, no sé de qué, electrónico y con 4.000 trípodes y no sé qué, para poder reportear algo que sucede, ¿no? Lo personal, en el fondo no es tan personal, cuando se trata efectivamente de mostrar situaciones, conflictos o tu propia vida. O sea, tu propia vida puede, si la publicas, efectivamente, ser pública, es decir, ser compartida por otra gente. Gobierno de México